siempre se subestimó al público en general en el discurso la gente consume lo que le dan si le pones un sorbete lo van a ver no la gente no consume lo que le dan la gente consume lo que le gusta viste y está se está demostrando porque si no estarían todos los programas de la tele abierta estarían serían súper exitosos y la gente está más exigente y están pidiendo otro tipo de producto y hay que dárselo hay que hay que ayornar la tele y está bueno que pase eso está bueno porque de verdad me parecía muy grave cuando siempre como ese discurso es un discurso muy instalado esta cosa de culpar a tinelli está bien es importante la tele es importante que la tele no tenga un mensaje feo eso sí eso uno puede exigirle al creador de contenidos que tenga por lo menos un discurso bueno pero pero también la gente puede elegir no verlo y esa imagen sumisa y espectador pasivo no me parece correcta no me parece una buena forma de pensar al espectador me parece que al espectador hay que tenerle respeto y uno antes que realizador y cualquier cosa es espectador el primer espectador es el espectador que uno tiene adentro yo todo lo que hago lo hago pensando en mi espectador interno o sea que quiero ver yo y y